El proyecto llegó de la forma más rara que ha llegado un proyecto en mi vida, y la anécdota es muy rápida. Yo estaba en un supermercado y estaba tomando un jugo de naranja y me tocaron al hombro y me dijeron oye, tú eres Manolo Caro, sí, somos de Netflix y nos gustaría tener una entrevista contigo. Y me dieron su tarjeta, yo les di la mía, pensé que nunca me iban a llamar y me llamaron. Y cuando me llamaron pensé inmediatamente que me estaban hablando por lo que yo venía representando en mi país, que era películas para una generación, que es mi generación, de los 20, 30, y esta búsqueda de la felicidad. Y cuando se me hizo la propuesta lo primero que les dije es, va, pero no quiero hacer un proyecto solamente para esa generación, quiero hablar de otros temas y quiero hablar del núcleo familiar. Yo tengo un núcleo familiar bastante complicado y quiero hablar del matriarcado, que también es parte del núcleo familiar importantísimo en Latinoamérica, y de una mujer que está siempre en la lucha de mantener a su familia unida, y así es como nace la Casa de las Flores. Y lo puse en este set y esta atmósfera que era una florería, porque no hay nada más bello que las flores, pero también todo lo que, como hay esta canción que dice, todas las flores tienen espinas, ¿no? Entonces es una familia que siempre está intentando mantener la belleza y sacar a flote todo, pero dentro y en la profundidad, pues hay bastantes cosas complicadas. Pues nosotros, bueno, nos conocimos y nos quisimos desde el principio, y nos admirábamos mutuamente y teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Así que él estaba allí urdiendo el proyecto de la Casa de las Flores que estaba haciendo con Netflix, y yo le dije, yo tengo un poco tiempo, pero me encantaría, y dije, si te escribo algo te vendrías a México, y yo encantado. Y así fue, y así fue. Pues en México no ha llegado, y justo lo platicamos, yo creo que tiene que ver con los momentos de cada país. En México se ha aplaudido mucho que en mi trayectoria, en mis películas, siempre se ha buscado darle visibilidad a todo tipo de personajes y encontrar en ellos una verdad, ¿no? Y hacerlo con todo el respeto, con todo el amor, con todo el cariño, y es así como nosotros planteamos el personaje de María José. Claro que ha estado de la mano de Paco y en mucha comunicación, con todo lo que ha pasado al respecto. Y bueno, justamente retomar eso. Nosotros hemos gestionado esto desde un lugar de amor, de respeto, de alzar la voz, de darle cabida a un personaje tan importante para nosotros como María José, y yo creo que de ahí nace, pues nace genuinamente algo con afecto y con mucho verdad, ¿no? Sí, y no sé, para mí creo que tiene cierta lógica, ¿sabes?, de estas reivindicaciones ya en este momento, y creo que son interesantes también para crear un debate y para... Pero creo que cuando se vea la serie se va a entender lo que está contando Manolo, ¿no? Que tanto la elección de la escritura de ese personaje como la interpretación que yo he intentado hacer desde el respeto total y la intención de toda la serie es por la normalización y por la visibilización de personajes discriminados y de la lucha LGTB. Pues yo creo que... Rápidamente para poder comentarlo a los dos, yo creo que es una serie que no es ajena a nadie ni a ningún país porque habla de la familia y más allá de la familia de sangre, de los seres queridos y del amor y de cómo con la gente que amas hay que... Ni siquiera la palabra ser permisivo, sino hay que respetar y hay que entender, ¿no? Y hay que saber sacar a floteo a veces los barcos que se están hundiendo. La familia del amor es un barco que aparentemente se está hundiendo, pero el amor que se tienen entre ellos es tan genuino, tan real y tan cercano al que yo creo que tenemos nosotros con nuestras familias que la gente se puede enganchar con ella. Sí, yo creo que... Es que sí, yo creo que... Es verdad, digo todo eso. Lo avalo. Lo avalo. No, no, para mí es esa mezcla, ¿sabes? De base de enredo, ¿sabes? De base de Culebrón evolucionado a temáticas y a personajes muy, muy, muy contemporáneos y poco vistos en ese estilo, ¿no? En ese género. Así que me parece interesante por eso, ¿sabes? Porque es una vuelta más de ese enredo familiar y de los giros de... No eres mi padre, ¿sabes? Y cosas... Y cosas… No eres mi madre, ¿sabes? kana